Estamos muy agradecidos, el reconocimiento por ahí a lo que uno hace desde hace tantos años con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, tiene mucho más valor cuando viene de los que están cerca nuestro y de alguna forma todas las empresas que están aquí hoy a la noche y toda la gente que está son gente con la que estamos vinculados durante todo este tiempo y bueno, el reconocimiento de hecho, como digo, para nosotros es muy valioso. El reconocimiento de las empresas que presentan, el reconocimiento de la gente que también lo apoya día a día con sus proyectos. Exacto, es imposible desarrollar el negocio, la actividad que desarrollamos nosotros sin que creemos confianza en los que nos rodean. Y la confianza es un bien que tiene que ver con lo que es nuestra dedicación personal, familiar al trabajo que hacemos cotidianamente. Y esto arrancó hace casi 30 años, dentro de dos años vamos a cumplir 30 años. Y si no hubiéramos logrado llevarlo adelante, bueno, con el equipo de recursos humanos que tenemos, acá estamos un poquito de los 300 y pico que trabajamos todos los días tras esto, hubiera sido imposible. Por lo que me parece también importante reconocer en la gente que trabaja cotidianamente con nosotros tanto merecimiento como nosotros por este premio que nos entrega.